Poetas del barrio Veo muchas sombras en esta oscuridad Oscuro es el sistema de esta mente creativa Yo tengo muy presente que no soy la majestad Pero ningún perro bobo a mi me va a derribar En esta tierra virgen yo los vengo a conquistar Tengo la sangre guerrera descendiente de la Azteca Yo tengo barra fina y la muevo por la yeca No soy un traficante pero mira checa, checa Reales con reales no cometan un pecado Si quieres yo te enseño los valores de la vida Nunca vayas pa' atrás, nunca busques la salida Siempre darles para enfrente, siempre firme la movida Yo soy un perro bravo mijo si me trabo Andamos en el barrio en busca de ese varo También por ese sueño que no se haga raro Que cuando yo lo cumpla tenga un fucking carro Las sombras que comento son algo mas malvado Las chiles me comentan que hagan cosas malas Y yo que me sorreo hago caso miso Pues que paso mi sombra no hago cosas raras Veo muchas sombras, las sombras de mi barrio Tiran mucha labia para mi que son malvados Yo busco la salida de este barrio bajo Yo siempre con los míos en la raya nos matamos Veo muchas sombras, las sombras de mi barrio Tiran mucha labia para mi que son malvados Yo busco la salida de este barrio bajo Yo siempre con los míos en la raya nos matamos Las sombras oscuras rodean mi mente Dicen que conecto con la gente que es demente Demente abierta, con eso si copero No con los vergueros que hablan al peso del culo Del culo apestoso donde tiran tanta mierda Yo soy del lado oscuro donde nada me afecta Yo soy de buena vibra en el barrio, checalo Ya no da miedo, un tiro de las olas Le tengo mas miedo al carman fucking broda Poetas del barrio volumen 1 Ya Ya